hola y bienvenidos fans de levilla games hoy estamos aquí en dishonored que no le he bajado el volumen al juego que está a tope estamos en dishonored continuando donde lo dejamos y este entero es el último episodio de lo que empezaste este es el último episodio ya no creo que vamos a que vamos a acabar ya el jueguito así que vamos a ver qué se cuenta se acabó el licoy escuchar a da un número en sueños sostuve la muerta en la rata esperando volver la cara de de deirdre pero ahora espero que no se fuera su última vez cuando vino a mí sonreía y supe que volvía a tener algo que compartir primero le besó el ojo sin vida y luego se mostró que había estado escondido en su espalda era la mano de dao cortada de altura de la muñeca y desgrabado con la marca el forastero los arrojientes se inclinaba la cabeza y besaba su fría carne mientras susurraba en ese idioma que eso había oído en el vacío entonces dejó caer la mano muerta que se hundió en la oscuridad y desapareció me mostró esto el forastero usa la cara de dreide en sus manos su cabello sus cosas que yo no compartiría jamás cosas que guardo acerca del corazón si es así no sé por qué y no sé lo que significa eso para el viejo no creo que haya podido descansar nunca ni siquiera ahora ese es el vacío no estamos en el barco claro donde estamos es una zona muy pequeñita la información podría estar en los archivos del sótano del conservatorio o en el despacho de la conservadora estarán llenos de fanáticos de la abadía momento hola las hojas esperábamos el momento sabía que te enorgullecías de lo que podíamos hacer nunca te hablé de mi época en carlaca de cómo llegué a downwall y me marcó el forastero convirtiéndome en el hombre que fui al mirar el agua por última vez sé que nada de eso importa al morir morirá quien creí ser de mí sólo quedarán tus recuerdos fuiste la mejor de mis aprendices esperaba tu traición porque con la vida que llevábamos no tenías otra opción pero ahora vuelvo a contar contigo el mono este de mierda está en todos lados tienes lo necesario descubrirás lo que hay que hacer es la hora y le mató el forastero como un rayo así chulo con su terrible poder en este mundo por todo lo que hicimos y todo lo que nos hizo podría haber muerto de cientos de formas sangrientas y al final aquí estoy en tu barco bebiendo tu último buen whisky pero bueno no está tan mal gracias Billy adiós perfecto farmacéutico el farmacéutico algunas mentes se obsesionan con algo y no consiguen dejarlo cien fuegos quería ver el vacío bueno quizás lo haya hecho ya sólo el forastero sabe cuánto tiempo han mantenido su escondite en secreto los hinojos lo encontraré hace meses el conservatorio cerró con apenas un aviso la abadía acaba de descubrir qué clase de magia negra práctica van dentro ah el conservatorio el conservatorio espera vamos al conservatorio ese no fue el lugar donde hostia puta solo hay que anotar los textos heréticos quemados hoy y completaremos la tarea a ver que dicen y el libro de registro aquí en el banco vamos a seguir matando gente pero sin ningún tipo de no puedo salvar nada del fuego son todo cenizas debo examinar ese libro de registro y ver si lo que quiero sigue aquí si si yo voy a meter a la gente se acabó la la neutralidad el mismo día detrás de la madera antes de conseguir la inmortalidad ocuparme el lío de armación de fuego es que el forastero si ve a ese traidor la secta no debe averiguar nunca que robó los documentos que no confiaron sin información acerca de sus sentadas de que tal vacío que hayas en manos equivocadas lo destruiría todo en france quedarían arruñados no dejar que eso suceda esas hermanas del oráculo han clausurado al conservatorio real pero ese es un orzáculo menor como muy bien sé siempre hay una forma de superar las defensas más seguras se han necesito pensar en ello incluso la orden del oráculo está aquí que raro casi nunca abandonan sus capillas ¿puedo subir aquí? ¡oh! no, 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 no no digas eso es casi una blasfemia ¿puedo subir hasta ahí? ¿no? ah, pero me voy a bajar aquí a ver, como siempre la idea es un poquito vaya, me han visto creo que un poquito creo que he sido vista vale creo que lo más lógico es hacer la vueltecita esa por ahí en plan por aquí aquí había algo para otro camino algo así no, no me acuerdo no sé es que no me suena el sitio este o sea, debe de ser a ver, ¿qué dicen las ratas? las calles están cerradas por orden de la maría y es muertas carne muerta cejos, patos y carchidos morir de lengua de la nación de la mar tinta comida ruinosa oh, bien uh, me puedo convertir en él espera, le voy a marcar eh, ¿cuál será el sitio? ¿la espaldas? sí, ¿verdad? vaya mmm, ¿puedo? un momento ahí, pensaba que le podía darlo suficientemente rápido tengo que hacer más F5 tengo que hacer más F5 tengo que hacer más F5 vale ¿se puede hacer eso que he hecho? lo de convertirme en él vale, ahora eh, lo he hecho mal porque no era eso lo que quería hacer espero que el forastero no haya llegado a ella antes ¿se va a ahogar? sí, se ha ahogado él solito pero no era eso lo que quería lo cual es una mierda yo quería convertirme en él oh mmm es que estaba perfecto, eh convertirse en él y pasar a su lado vamos a hacerlo que me he equivocado quiero hacerlo bien quiero hacerlo bien pasar a su lado y agarrarle agarrarle y convertirme en él ¿cómo? no están mirándose acá me gusta el rollo de dejarle en el agua ahora me ven como un decano ¿no? o sea que puedo ay no, no era aquí era ahí, era ahí, era ahí a lo mejor me han pillado ya pero bueno es una buena manera de entrar mira por aquí se podía pasar como me he enseñado a Dungeon World muchas veces no hace falta utilizar tus habilidades muchas veces hace falta utilizarlas una vez y que importe hostia puta estoy saliendo ¿esto está cerrado? ah, vale, vale pero esto sigue siendo el conservatorio o sea, puedo seguir dando vueltas por aquí ¿cómo logró atravesar el sistema de ventilación? oh vale, pero puedo ¿has registrado el cadáver de estas? aún no el hermano Cardosa querrá examinarlo personalmente su muerte servirá a la abadía mejor ah, esta zona sí que me suena ciertamente hermano debemos enviar a alguien a inspeccionar ese conducto no queremos que lo atraviese otra rata desesperada vale tengo que pasar por allí ay, pero yo tenía que coger algo, ¿verdad? hay el mercado negro estos gilipollas se me ha olvidado completamente ah, pero mira puedo ir por allí si oí las cosas es que estamos ahora mismo en directo en la vía roll y las notificaciones se comparten, ¿no? entonces, aunque yo esté usando el OBS pero bueno como los trenes, pues es que pasan a comer la comida es súper inútil pero súper inútil o sea, no podría ser más inútil o sea, dos juegos, vale ¿en serio? ya ven el mercado negro ah, vale porque aquí se va por arriba pues para entrar de verdad al mercado negro es por aquí ¿qué dices? ¿en serio? qué mal qué mal no, ni había pensado que aquí habría alguien me cagachis espera, voy a hacer una cosa ¿qué ha sido eso? ¿no ha muerto? venga, no tengo tiempo para jueguecitos por las estructuras ¿qué? ¿ha caído alguien? baja, porfa un flujo de falsedades los ecos de las mentiras vuelven cuando la voz del forastero bueno ¿eh? ¿eh? resisten un montón de tiros ¿eh? pero bueno lo normal voy a cargarme ese ah, qué mal ha ido o sea, si vamos a de verdad ser asesinos y vamos a matar gente hagámoslo bien en plan, para empezar esto ha ido fatal o sea ¿el vio? ¿de incendio sea mejor? o si les mato o si les meto un ¿no ha muerto? ¿en serio? ¿una granada en la cara y no mueres? no entiendo no entiendo una granada encima y no ha muerto ¿y esto sí? vale esto sí que me quedan pocas esto se ponía para así no no quería o sea, realmente ¿cómo se hacía para cambiar a letal mantenerlo? vale, si está letal ¿dónde la he puesto? creo que la he puesto donde lo toca que hace ruido ¿no? ahora me arrepiento me torturará durante toda la noche aquí aquí ¿se ha pegado ahora? por la abadía atrás ahora no nos mata esto bueno para mí la hermana Rosewing guarda documentos en el despacho de la conservadora debo encontrarlos bien hecho vamos al mercado negro queda un señor aquí espera mira vamos a hacer esto colocar esto aquí y tú te vas a casa perfecto guardadito y otra cosa sobre todo esto es para misiones el mercado negro tampoco creo que no creo que no me queda nada por por interesarme el resto de cosas no no eran de interés las runas para tenerlas y ya está pero si no para las misiones buenas ¿en serio? hay que romper para entrar este sistema de mierda ¿no? ¿por qué puede entrar por qué puerta entra la gente? vale ahora hay abadía otra vez es de eso para que la abadía de Quine está conmigo que no es en el centro del conservatorio real si te caen también como a mí acaba con todas las hermanas ciegas y todos los decanos de tu hermano cardoza déjame una de sus sillas musicales y no me ocuparé de él los marros que han presidido visiones proféticas según lo que han conocido todos los secretos de las islas y en la otra de 100 aventuras amorosas esa clase de información podría convertirme en una dama a ver muy poderosa de todos mis de la imagen de hueso a quien consigue infiltrarse ha hecho abandonar el apartamento esto es recuperar un objeto es que mola matar a todos los decanos espero que levanten pronto la cuarentena a ver que hay por aquí para comprar granada es un poco una chorrada creo que me voy a comprar una me voy a comprar esta que me gusta esto 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 yo creo que ya donde estas y de aquí nada aquí hay alguien armado y peligroso bueno no se mejor alguna cosa de estas interesa munición objetos corrientes ah en plan coger ah va lápices y bolis toma ya que burrada mira si me venden biotes incendiarios en cuanto tenga dinero suficiente me retirare esto me gusta disparo cargado pasar la vejez con brandy y cigarros eso es lo que quiero bueno si se me envegas al objetivo no se todo esto me da como mucha pereza me voy a coger esta y esta para que me vean menos y esta para moverme un poco más rápida y ya está de hecho ya no me da para comprarme las cosas que acabo de pillar pero bueno ya está que madara vámonos de aquí un momento la llave a lo mejor está por aquí la debería ver no si la llave está aquí la debería ver ah no bueno pero no puedo cruzar la tiene ella ¿dónde va? uh espera 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 me puedo marcar a ver dónde va se quede y ya está sabe que estoy aquí no puedo como no que mono es como una manera de entrar ni nada no parece bueno a lo mejor hay una manera pero no no tengo ni idea en fin ahí se queda usted buena mujer se ha salvado no por su buena voluntad exactamente sino porque yo soy un poco desgraciado pero bueno vamos a seguir matando decanos hay que matar decanos lo dice el contrato no yo el contrato dice matar decanos pues eso vamos a hacer como sabré o sea las misiones entonces son eh si acaba con todas las hermanas ciegas y todas decanos excepto el hermano cardoza entiendo que no hay que matar con al hermano cardoza pero tengo que matar es obligatorio condición sine qua non matar al resto de peña o puedo o sea si me dejo alguno vale o no vale aquí había movidas la última vez uy Como vías me refiero a que aquí hay un perro oscuro La última vez que estuve aquí Pero veo que ya no está Estoy allí de dispoderes o algo así No se lo padece El dardo mío ahora hacía como más daño o algo así Es que claro, tiene la cabeza súper dura Llevan cascos Tremenda partida de umbral Me estoy perdiendo Vamos a poner una mandanga de estas Que me gustan mucho Vamos a ver si la granada sirve de algo Creo que he oído algo Ahora por fin ha servido de algo No te preocupes que lo soluciono Querido hermano, espero que te cuentes bien ¿Qué tal veo en mi jardín? ¿Brotan ya las patatas? Ojalá estoy ahí para verlo y no aquí En este antro del horror herético Un pleno de importancia en nuestro trabajo en el conservatorio Cuando tengo que nunca volver a sentirme puro Después de ocupar los restos de la cara de Lelaila Hermanos, no podéis imaginaros lo lejos que han cambiado las censuras Estas criaturas han abandonado su humanidad Para revolcarse la carne activa con animales Y adorar al forastero con reticios y rituales profanos Que cochinada, ¿no? En plan, lo de los rituales profanos A ver, herejía Esto es a los Confesión firmada a la pisionera Esto es que les hacían Esto es lo de la máquina de la verdad Esta que ha dicho En plan, utiliza algún tipo de Esto es a lo mejor una cosa antimagia Puede ser Más juicios A mí sí que se apaga Si le das una hostia No sé con qué hay que hacer para que se apague Upa Ah Esto es aquí, fíjate ¿Dónde están mis misiones? Espera, es que no las he marcado, ¿verdad? Ah, no se puede marcar ninguno Fíjate un buen dinero porque no soy inteligente como para burlar la defensa y vivir para contarlo O sea, no me deja marcarlas Ah, sí, me gusta el indicador Me gusta el indicador, me gusta el indicador Vale, vale, vale No, no, aquello está para allá Hostia, esto está aquí Ah, pero esto será Esto será lo de matarles a todos, ¿no? Esto será seguir avanzando Al despacho Vamos a ver aquello ¿Este señor está muerto? Sí Coño, ¿dónde está aquello? Una puesta arriesgada A ver Esto es porque hay como defensas O una cosa así Secreta Entiendo que aquí lo complicado es llegar Vale A lo mejor no ha sido mi mejor intentona, ¿eh? En lo que llevo jugado este juego Vale, ya veo un poco por dónde vas Lo que no sé es si seguirán aquí Me refiero, cada cable es una bomba distinta ¿Te imaginas que eso activa un mierda? Cada cable es una bomba distinta Sí, me veo que sí Pero no es tan letal O sea Es que hay una bomba, pero Ah, mira, no sé dónde estamos ahora Es que había un cuadro gigantesco Pobrecito ¿Dónde se sube? Es arriba, ¿no? Mira Esto está hecho para cuando Para si cruzabas Ole ¿Qué me ha dado? ¿Qué talismán me ha dado? No puedo saber Uno de estos, pero ¿Se puede usar semblanza Para cegar a los enemigos en el combate? No sé yo Eso, ¿para qué lo voy a usar? ¡Uh! Vámonos No me interesa No queda nadie aquí, ¿no? ¿En serio? A lo mejor se mantiene Se mantiene la inercia Sorpresivo Bueno, me queda poca vida Eso también, de verdad Digamos que A lo mejor ese salto No se puede hacer Dejámoslo ahí Hagamos ese A ver Decanos muertos ¿Dónde hay que ir ahora? Álvaro y la abadía ¿Ese cuál es? Este Ah, este Este no lo he marcado Está por allí Hoy lo volveré a preguntar Si es el camino Que ha elegido Espero que el forastero No haya llegado a ella ¿Alguna de nuestras hermanas ciegas? Hermano Cirilo En realidad me renta Llevármelo Porque es más fácil Y luego ejecutarlo Merfio Es más fácil Cogerle Y llevártelo ¿Sabes? Espera que acá había cositas ¿Se podría ir por aquí? No parece Será dando la vuelta Ah Sí que se puede Hay un señor allí No me mire usted Por favor La ventana ¿Qué pasa? Se ha puesto nervioso alguien Con la ventana No sé qué dice Uh Lugar del crimen Qué guay Hay un señor allí Es que por más que no le puedes llevar fácil Después de esto ¿Sabes? Esto es lo de las Esto es lo de las Aquí hay otro escribiendo Es que tanto está el inmaneje De verdad no No está claro Loco Reactiva una muela Madre mía Por favor No vayáis a una fábrica Vamos a sacrificar Miradas De hecho ahora voy a sacrificar A ver un momento Lo decía Trepa es un poco más rápido Esto me interesaría Aunque haya detrás Se cobró un poco de salud Esto es una chacada Fuera Granadas implica un poco más de daño Esto mira No sé yo Radio de virote incendiario Es un poco mayor Eh A casa A veces si me sueltan granadas Y se dan esas escombros A casa Pues si se compro Pongo esa A casa Caer en una altura A casa No sé que no sé cuántos A casa No sé que no sé cuántos A casa Si me da igual Pero si me quito Todas las que no estoy usando Es que todas estas Eran como muy malas Bueno ya está Me he cansado No hay igual Qué mala ¿Dónde estaba aquí la gente? Hola Permiso Ahí Se me ha puesto Pues cree que se me ha puesto El cable detrás Del botón de control No podía pulsarlo Permiso usted ¿No ha estado? ¿A qué va a estrellar? Oye tú No me jodas Estás tú lleno de gente No esperaba No sé Ha sido como Cuando lo de los vídeos estos De alguien que entra a una habitación Y hay un montón de gente Desnuda bailando No me esperaba eso La verdad Pero me quedan granadas No me quedan granadas Mira, iba a tirar una granada Pero Claro Entonces aquí hay como una sala No Aquí arriba Pero me van a ver Hostia Mucha gente No le he dejado Ni romper la frase O sea Ha continuado Su habladuría Sin ningún tipo De cejación A los escribanos Estos hay que cargárselos Están como muy tranquilitos No es débil No debo bajar la guardia Contra el Mastero Él conoce Qué desgracia Las raíces de la herejía Se hunden sin freno aquí El decano supremo Querrá un inventario De cada artículo Blasfemo No hay aquí un No falta un montón de cosas No falta un montón Gotas de bellazona Hoyas de carmín Trucos Hermano Pero yo pensaba que lo podía ejecutar No lo puedo ejecutar desde aquí En plan En plan Me puedo cargar mínimo a dos Antes de que De que me pase nada Gotas Hermano Está increíble lo que hago a hacer Bueno Pues tres menos Está súper chulo Me encanta Este está aquí abajo Ahí Es que hay muchísima gente aquí Ah Me parece como una buena Ah Esto es para romper A lo mejor Esto es para matar a las Opa ¿Quién ha sido? Ah que hay uno allí A ver que viene No No viene Sí que guapo El bazulo Ahí se va Ah Esto es esto Todo está conectado Vámonos Todo esto lo cerraron Esta es la máquina Estudiaremos este aparato siniestro Cuando nuestras hermanas caídas Descansen en paz Estas son brujas entonces Esta es la máquina que le daba La vida De la isla Opa Ah y las brujas Las han retirado Parece esto Esto es el museo británico Chiste de expropiación No te gires Desgracia Ico Hostia Y si el plan En realidad es Caerle desde arriba ¿Qué pasa? ¿Hay alguien más? ¿Por ahí? ¿Que me la pueda liar? No parece No sé cómo he hecho eso Mira la posición de la mano ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo? Esto está aquí abajo O es que es aquí Literalmente aquí Esto está abajo Se puede bajar Por donde están Los cadáveres de la bruja ¿Dónde está la magia? Estas no tienen escudo Por lo que veo Bien Aún así ha resistido Pues esto no me baja abajo Ah Un ascensor El ingenio Por lo que veo Mis flechas no valen Para cagar A ninguna Esto aumenta Conforme O siempre me está marcando Siempre me está marcando Al decano Que me queda Matar No sé No sé dónde estoy Pero yo para adelante Ah Es donde estoy Otra bruja muerta ¿Qué pasó esta vez? El hermano Cardosa Dice que mueren Durante la terapia En su interior Hay un órgano herético Aquí te veo Tienes caer Tu ojo ve mi parte Más profunda Sácame De esta jaula Imagina ser tan impuro Tan esclavo del abismo Que no sobrevivirías A la música Le hace falta una llave Como a mí Pero no cambies de tema Pobres criaturas Descarriadas No desperdicies Tu pieza Tiene la llave Uno de estos Ahí está Y el tal Álvaro ¿Quién es? Merecéis morir Seis velas negras Ardían poco El silencio de todo Con su mateo En realidad Están siendo utilizadas Para curar La ejida de la bruja Acabando un insoportable Me acuerdo De esta entradita Ya hemos marcado La llave ¿No? A lo mejor Marcar la llave No es Hostia puta No deberías estar aquí Qué mal ha ido Ay, fue mal Otra vez Si quieres robarle La Robarle la Movida Y Y Liderarla Y a ver Qué hace la bruja Ella sola Aunque mi misión También era Matarlas A todas Algo no encaja Algún pagano Envalentonado Por los tiempos Que corren No toleraré La intrusión De ningún Vagabundo Blasfemo No deberías Estar aquí Bueno, le roba Es que este es el que se aleja Este el por robar La llave Con facilidad Seguro Ahí se va Como para allá Pero se va a girar ¿Verdad? Vaya, me ha visto A lo mejor Un poquito Si me ha visto Mmm ¿Cómo fue Maizo? Oh Esta es la buena Vale, pues no Ni un poquito Creo que vamos Creo que vamos a matar A esta gente Ya está Mira lo bruto Y Y que vayan cayendo No, mira De hecho Como vienen dos por aquí Queda uno, ¿no? El que queda Se queda mirando Hacia acá Vale, queda mira En la otra dirección Hacia acá Eh Me ha visto Me cago en la leche Me cago en la leche Cago en la leche Cago en la mala posición O sea, la buena sería hacer Quitarle con semblanza Uy Pensaba que había activado El presagio ¡Ay, qué mierda! ¡No deberí Déjalo marchar! ¡Tengo un lejano! ¡Debería darte vergüenza! ¡Fuelo la herejía! ¡Curri! ¡Ay, no quería hacer esto! ¡Siempre me empruntas! Quería hacerlo bien Voy a hacerlo bien Quiero hacerlo bien Porque no puedo tener cosas bonitas Porque no puedo hacerlo bien ¿Para qué le está mirando? ¿En serio, tío? Y lo volveré a preguntar Si es el camino Que ha elegido Espero que el forastero No haya llegado a ella antes Es que tela, ¿eh? ¿Dónde están? Mira aquel Es que mira aquel, ¿eh? Fui débil No debo bajar la guardia Contra el forastero Él conoce mi corazón Y me pone a prueba Me tienta No cederé ¿Qué está pasando? Oye, tú Esta zona Ay, no lo puedo hacer bien, ¿eh? O sea, son tres En la misma sala Mirándose el uno al otro Para hacerlo bien Tendría que robarle La llave a aquel Y pasar de estos de aquí ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero crees que aquel Está mirando siempre Siempre hace acá? ¿Y si andarán Como un enjambre Virulento Devorándolo todo A su paso? Incluso la podredumbre Hoy lo volveré a preguntar Si es el camino Que ha elegido Espero que el forastero No haya llegado a ella ¿Qué? ¿Dónde está mi pistola? El que hace la bruja La ves un hombre A un árbol Y se marchitó No tienen boca Mienten sin lengua Mátalos O algo Mátalos primero Mátalos por todos Los pedazos Que me arrancaron Si vuelven a por mí Estoy muerta En serio Pensaba que eras Como muy poderoso Aquí Dios habla En los huesos En la sangre En la música Te llama Que guiará Los demás Seis velas negras Tardían poco ¡Imposible! Chao Pero bueno Lo he hecho como quería Que es lo importante Sé que hay donde meter El tal Álvaro ¿Tú qué? ¿Bien? Oye me has dicho Que los mate ¿Eh? ¿No? Bueno pues ahí está Que esto En teoría Luego tengo que matarte también ¿No? Hay que matar a como todos Todo el mundo ponía Pero bueno Oye Ahí se quedó usted Luego Luego hablamos Buenas noches Un saludito Hay algo aquí Uy Toda esta zona Me acuerdo ¿Cuándo he matado A esta gente? ¡Onda! Ya sé dónde estamos La madre que me trajo Uy Es que uno lo voy a matar Es un poco el lío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí La tenemos ya Mira cuántas moneditas La morgue ¿Dónde estaba la morgue? Queda ahí un decano ¿Cómo queda un decano? Está aquí ¿Y aquí cómo se entra? Por arriba Por aquí ¿Dicen algo las ratas? ¿Dónde está la pobrecías? Me siento inquieta Debo comprobar Que este sitio sé ¿Qué haré? Ya lo siento Vale Perdón Ah ¿Este está en el ascensor? Ah Sí Aquí ¿Por qué sí? ¿Mitad de la nada? Bueno, vale A lo mejor Se las he quitado a alguien Se las ha asustado a alguien En algún momento Vale Pues solo me queda El despacho de la conservadora Bueno, o sea Me queda lo otro Pero es que no sé ¿Dónde está el Llave de las brujas? Bueno, se puede entrar por aquí también Sí, a ver Llave de las brujas Pero No hay caños Esta zona ya Uy, hola No se ve que hay gente todavía Anda ¿Cuándo la pasa esto a esta señora? Bueno Esto está al otro lado Uy, aquí hay algo Una botella Para romper Otra botella Ah No se puede entrar porque hay brujas aquí es decir, este sitio no está como lleno de brujas muertas porque hay brujas vivas a lo mejor no me estoy enterando el forastero no me ayuda son brujas buenas con buenas me refiero del equipo de los señores persona normal tendría sentido que reclutarán brujas también hermano Cardoza la hermana Rosewind solicita tu presencia en la terraza es sobre el archivo herético quiere que lo tomes si, si, muy bien dile a la hermana Rosewind bravo antes de que la carne de la criatura se pudra curvatura ilusionada en el lóbulo frontal separación inusual como dice la de suena la mente descarriada se irrita y divide fascinante la música sagrada parece haber corroído que coño estás cacharreando ah, aquí está esto al área cognitiva el tenso tejido aquí que buscan la sangre anémica apuesto a que también les gustaría destriparme si, decididamente anormal espera y el área de la herejía alucinante uy, que era el vicedecano este que este es el que hay que meter abajo me había olvidado que este era el señor bueno este es un señor importante ay, espera el talismán luego hay que ir al patio que están todas las brujas ahí fuera leche ahora no es bueno y se han estudiado los libros y documentos de las brujas los libros son cuestionables así que nadie ha podido atrever en sus páginas uh, están aprendiendo uy, perdón entiendo que con todo lo de mata a todas las brujas y después lleva al hermano no sé qué es todas las brujas de esa zona, ¿no? no todas las brujas o sea, decanos y brujas creo que vale con vale con todas las de esa zona o realmente matar todo el mundo y luego ya eh, ¿cómo sigo aquí? por el censor por ejemplo la pobre brujica esa que estaba ahí abajo hecha polvo esa hay que reventarla o o esa está perdonada bueno es que no me acordaba que aquí había gente oye, ¿y tú? esta zona está restringida ¡nooo! ¿en serio, tío? lo había hecho genial lo había hecho genial no me acordaba que aquí había gente me ha quedado un piso aún por limpiar yo voy a una hora a la cortar, ¿eh? no me queda tanta vida tengo bastante poca este piso no lo he limpiado antes o sea, he pasado corriendo a ver, por favor por las censuras ahí se queda o sea, el problema el problema ha sido este que me ha visto pues los demás están como por ahí haciendo su vida y si viene alguno le suelto un cacharro esto si se ha dado ¿está la bruja todavía ahí? se parecía a lo que tenía el otro recuerdo recuerdo estas de Dan War al sonar era como si te pasarán cuchillos por la piel hostia ya va y esto como lo ¿dónde está conectado esto? ah, Manuel Lugo de la cuestión musical pero no dice cómo funciona no me dice dónde está o sea, tiene que haber un botón ¿no? una máquina o un cacharro tiene que haber una manera de encender esta cosa ¿no? oye, oye ya está funcionando no está funcionando ¿no? a ver hola, querida lista para tu tratamiento calma sin lágrimas sabes que estas sesiones son esenciales para encontrar una cura esta noche sonará la música a intervalos breves y te haré unas cuantas preguntas sencillas fácil, ¿no? shh shh relájate deja que ajuste las corrías un poco para que puedas girar la cabeza estas sillas no son cómodas pero bueno empecemos bueno no fue tan malo ¿no? ah me encontrarán pueden verlo todo incluso mi mente el salvo sin muerdo dime cómo iniciaste este camino de corrupción ¿cuánto notaste por primera vez esto que conocí con el forastero? entiendo que esto va a haber una manera de encenderlo pero no la estamos pillando de todas formas lo dejamos en el próximo episodio que ahora me tengo que marchar ya así que nada que vaya todo bien un saludo a todos y hasta la próxima adiós chico chico